Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo el sonido que te di De mí no quedó lo que pasó Pero entre tú y yo todo te vi Pero en fin Recuerdo cuando salías Y en mis brazos te dormías Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Y ya vi que hasta lo subes en la foto De tu estado Si de fotos me has Tienes tu tele Voy llenado En fin Hoy ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Y ya sabés que es para ella Con Pachato Si suena la banda en un vestido de San José California Pasan noches y veo que te quiero más Contigo todo es perfecto Algo que no puede explicar Me encanta cuando me pierdo en tu piel Tus ojos cuando me miran Me hacen estremecer Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo 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 no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo Yo me siento completo No quiero que nunca tengas en nuestra historia Poder besar tus labios Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Es puro grupo firme compadre Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Después de que me rompieron mi corazón Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tengas en nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Stil de San José, California La mera cajeta Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Te va, venga Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero, mucho, 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 mucho Pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Y tus besos los extraño Y tus besos los extraño, pero no como pensé Fue lindo lo que hubo, pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo es Te acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo no te necesito Porque yo esas cosas de ti no las ando checando En fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Te apuesto de los temas originales Dice más o menos Así Estuve recordando las veces que te hice a mí Y cuando llegaba de sorpresa a tu casa y te sorprendía Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Ahí te va chiquitito Sé muy bien que dices que me odes a toda la gente Pero te conozco Pero te conozco y se nota además que te mueres por verme Amor como el mío nunca vas a encontrar en ninguna parte Porque el cariño que siempre te daba nadie sabrá darte Apuesto que todavía cruzo por tus pensamientos Que también extrañas las veces que te recorre a todo el cuerpo Tú sabes muy bien que yo traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Al cabo yo fui Yo fui el primero El cual te enseñó lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo Al cabo yo esté eco No vayas a pensar Quiero ser Yo no me acuerdo Y vas a recordar el no No vayas a pensar Y vas a recordar Y vas a recordar Que yo no me acuerdo Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Voy otra vez Se terminó La manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien No lo hice bien Las formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los dos días de tu amor Y la pasión de nuestro amor Se terminó Se terminó Se terminó Que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien 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 Casi catorce años sin ir a mi tierra donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre, y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen no es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis primos, mis tíos y hermanos Con los ojos tristes Y paso cansado promete Juanito que va a visitarlos Y poder abrazarlos Y poder abrazarlos De botitas y sombreros me miran seguido por el freeway Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán anyways Y aunque me miren pa' bajo la cara, levanto empinándome un bote Como quiera soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Y poder abrazarlos Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola, me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan mirándola Como bailar Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin perro, solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún barco Como yo actúa ¿Qué te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás copa, Pedro, oscuro es la banda armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro Me agarro pegadito de su mano Mi compañía se la creyó Que al pasar fui yo Tu cuerpo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin todita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron A ella le gusta y a mí me gusta Música 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 Tengo tiempo pensando en los dos Música Si podemos arreglar la situación Música Música Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Música Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Música Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú y yo en la soledad Te escribí un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Yo aquí te espero Solo vente 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 Lo hago diferente Yo aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Yo aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Pizarra 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 Terminamos el video Más pedos que la verga Pinche fiestón que se hizo Vente a la verga El video del año La verga Toc Una De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Al trago la lista negra Para que se pase De verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados compagabito De arriba la bandera viejo Con la doble P Y allá Así nomás compagabito Así nomás compagabito Así nomás Pagabito Puerto de Mazatlán Divisando la ciudad En jet particular Me pongo en cualquier lugar Destapando la zampai Hay billetes pa' gastar Moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar Con unos tenis nines Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra Para que se pase de verga Pura morrita bien buena Montada en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta ¡Suscríbete al canal! La escuela nunca me gustó Aún recuerdo aquellos tiempos De la prepa ya traí un billetón Desmadroso, desemorrolla Ni modo esta vida me tocó Y aquí andamos al millón Bien flacoso y malandrón Tengo rayas en el cuerpo Que resaltan a donde quiera que voy El surcentro de Los Ángeles Mi casa es de donde vengo yo Un saludo a mis homeboys Historias tengo de amonto Para no hacer largo el cuento Y ya no salgo sin la super y el cuernón De atentados le he librado dos, tres veces Pero Dios no me dejó Y de frente la traición ¡Ea! Mi niño es mi bendición La razón por la cual no tiro la toalla No importa la situación Mi amuleto de las suertes La familia siempre han sido mi motor Los primos brincan en calor Noches de fiesta en Hollywood Cuando hay tiempo nos perdemos Con modelos por allá en el W Hay billetes no es catimo El presupuesto puro Benjamin Azul Bien positivo es la actitud Para la chamba soy de acción Bien pendiente de todas las oficinas Todo está bajo control ¿Quién diría que algún día El compañero sí les iba a salir cabrón? Aquí seguimos, no me voy Una cura negro abriendo ruta De una forma bruta De miradas fruta Roleteando en calles de calefas Calentando pipas La mente bien grefa Retumbando escucho las bocinas Los cristales vibran Corridos que inspiran Trabajo y por eso doy mis locos No es cosa de brujos Consta de ser duro También tengo queso darle para un taco Nada lo que tengo ha sido regalado Aquí vamos Trabajando, batallando Pa' poder ganarlo Si me ven que traigo ojos de maniaco No se preocupen Saben que ando tumbado Y por ahí vamos Seguiremos Seguiremos escalando Pero sin mirar pa' abajo Puro legado Siente viejo Aquí seguimos escalando Mi compa Yo en el H Aunque no mi viejo Una cora negra abriendo ruta Viento que me gusta Ando y se disfruta Ruleteando en calles de califas Con unas morritas La fiesta se inicia Rola un gallo y préndelo en caliente Pa' encender ambiente Relajar la mente Más de 100 Me marca el taco metro No hay control en esto Corro con el viento También tengo queso darle para un taco Nada de lo que yo tengo he regalado Y aquí vamos Trabajando Trabajando Batallando Pa' poder ganarlo Si me ven Que traigo Cos de maniaco No se preocupen Saben que ando tumbado Ahí nos vamos Seguiré escalando Pero sin mirar pa' abajo ¿Y es eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿En que te lo entiendo? El artista de hoy, Alex, de Legado Ciente, ha sido filmado en la corner de Bishop y 4th, en frente de Giants. Allí en California siempre me verán al tiro, jalar el cuerno y una nueve en mi delirio. Me miran pasear, también patrullar, en las de los sheriff me pongo a forjar. En la buena escuela aprendió macizo, uniforme negro pendiente y al tiro. Con camisa de los cholos me verán, 0-4 a los contrarios se darán. No soy de problemas, quien busca le encuentra, la ley de la calle se encuentra en mis venas. Hombre de palabra que aprieta y no suelta, el hombre es humilde pa' lo que se ofrezca. Despista al gobierno cuando anda laborando, y si lo ven en corto lo andan soltando. Tiene buena línea, te baja calipas, derecha la flecha, porta una cortita. Dispara por gusto, no la hace de pedo, va directo al punto cuando entra en terreno. A los contraria les preparo la cena, un pozole para que desaparezcan. Porque lo prometido es la Odelecón, ahí le va compa monstruo. Un abrazo a toda la familia y a toda la gente de Tijuana. Saludos para compadre Juan Ríos, como un hermano que siempre está al tiro. Para mi tocar yo le mando un abrazo, él es mi hijo, si me voy lo extraño. Y un beso para la mujer que amo, sabe quién es, no lo ando divulgando. Si me destrampo me voy para playas, también el estadio caliente me llama. Subo el estéreo a todo volumen, suena Miguel y el de la guitarra. Y les afirmo no cambiamos de línea, por la frontera yo me muevo noche y día. Un abrazo a toda la familia, en especial a Doña María. Me dio la vida y muchos consejos, mi corazón siempre la llevo. Muchas historias he vivido a su lado, mi viejita no se vaya de mi lado. Navego en LA y voy pa' DJ, me llaman el monstruo, me han de conocer. Me gusta fumar con algo de wax, allá en California siempre me verán. Jalar el cuerno y una nueve mi delirio, en California me navego muy seguido. Jalar el cuerno y una nueve mi delirio, en California me navego muy seguido. Hay momentos que quisiera verte, pero creo que si es mejor, no verte es mejor. Jalar el cuerno y una nueve mi delirio, en California me navego muy seguido. Fuiste la única persona con la que podía ser yo, mi amor. Ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí. Junto a mí, junto a mí, y al carajo todos esos besos que me regalaste porque ven la situación en la que dejaste a mí. Corazón por ti, ya acabó todo el sonido que te di. De mí no quedó lo que pasó entre tú y yo esta noche. Pero en fin, recuerdo cuando salías y en mis brazos te dormías, amor. Ahora ya acabó. Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito junto a mí. Junto a mí. Y ya vi que hasta lo subes en la foto de tu estado. O si de fotos me abstienes tu teléfono llenado. En fin, hoy ya soy feliz. Y acabó todo eso lindo que te di Y acabó todo eso lindo que te di Y ya sabes que es para ella, compa chato Si suena la banda en un vestido de San José, California Pasan luces y veo que te quiero más Contigo todo es perfecto, algo que no puede explicar Me encanta cuando me pierdo en tu piel Tus ojos cuando me miran me hacen estremecer Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tengas en nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Es puro grupo firme, compa Edwin Así suena la marca M.P. ¡Ay, chiquitita! Yo que ya no quería saber del amor Después de que me rompieron mi corazón Pero llegaste tú a rescatar A este terco que ahora no puede dejarte de amar Es que me enamoró Tu forma de ser y también tu sonrisa Contigo no le pido nada a la vida Porque tan solo con tenerte junto a mí Yo me siento completo No quiero que nunca tengas en nuestra historia Poder besar tus labios para mí es la gloria Solamente tú sabes hacerme feliz Mil gracias por existir Y así suena la banda Nube Stil de San José, California La mera cajeta Hay momentos que quisiera verte Pero creo que así es mejor No verte es mejor Fuiste la única persona Con la que podía ser yo, mi amor Ahora ya acabó Ya acabó todo ese tiempo tan bonito Porque creo que siento que yo no te necesito Junto a mí Junto a mí Y al carajo Todos esos besos que me regalaste Porque ven la situación en la que dejaste a mí Corazón por ti Ya acabó todo eso lindo que te di Te va, venga Yo te quise mucho, mucho, mucho Ya te superé y que lo sepa el mundo Que ahora te quiero Que ahora te quiero pero lejos de mí Tú no eres bueno y mucho menos pa' mí Tus besos los extraño pero no como pensé Fue lindo lo que hubo pero bien algo mejor lo sé Y al lado tuyo no lo ves Y acabó todo ese tiempo tan bonito porque creo que siento que ya no te necesito Junto a mí Junto a mí Junto a mí Me dijeron que lo subes en la foto de tu estado Porque yo esas cosas de ti no las ando checando Pero en fin Yo ya soy feliz Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Ya acabó todo eso lindo que te di Yo ya acabó todo eso lindo que te di Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionar un perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó Y la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón No ganas, no ganas, qué sé yo Y hasta entonces Que pierdo Golfo Y casi todo Lloran más, no ganas, qué sé yo No ganas, quéith Gracias por ver el video